Diputado Berger, tiene la palabra. Presidente, honorable cámara. Diputadas y diputados, la pesca con explosivos es una práctica de pesca insostenible que daña irreversiblemente la salud a largo plazo de los recursos pesqueros para luego poder lucrar con ellos. Esta pesca con explosivos se realiza fácilmente y de forma barata con dinamita o bombas caseras creadas a partir de materiales disponibles localmente. Los peces mueren por las ondas expansivas generadas por la explosión y luego son recogidos en la superficie y colectados del fondo por los buzos. Estas explosiones no solo matan grandes cantidades de peces y otros organismos marinos en la vecindad, sino que también destruye la estructura física del arrecife que es crítica para el funcionamiento de los ecosistemas y otros procesos costeros. En promedio, una bomba de un kilógramo del tamaño de una botella de cerveza puede dejar un cráter de aproximadamente uno o dos metros de diámetro matando del 50 al 80% del coral en esa área. Puede tomar cientos de años para que la estructura física de un arrecife de coral se reconstruya y después de haber sido reducido a escombros por pescadores que usan explosivos. Es por esto y todo lo que lleva en esta práctica ilegal que resulta imprescindible introducir esta modificación a la ley 18.892 general de pesca y acuicultura para aumentar las penas que se impongan a este tipo de pesca. Quiero agradecer el apoyo entregado por mis colegas de la Comisión de Pesca a la indicación de la que hice ingreso por el objeto de extender estas sanciones hacia los recursos que se encuentran en estado de sobreexplotado, agotado o colapsado, ya que así la regla adopta un carácter más general y de aplicación extendida en todo el país. Por todo lo anterior, pido el apoyo al texto del proyecto contenido en el segundo informe de la Comisión de Pesca para así castigar severamente a quienes empleen este tipo de pesca destructiva. He dicho, señor presidente, muchas gracias.